Recién felicitaba a la Unión Industrial por haber generado cuatro jornadas de eventos regionales, porque no son los mismos los desafíos de las uniones industriales de una región respecto de otra, y me parece que es un diálogo mucho más abierto que genera mayor la construcción de soluciones que se puedan adoptar o de desafíos más reales. Y ha estado el ministro haciendo anuncios sobre inversiones para el grano cargas, que es un gran reclamo de mucho tiempo de nuestra industria para mejorar los costos de logística. El agregado de valor siempre tiene que ser un desafío central, así que yo estoy convencido que vamos a llegar a fabricar baterías de litio y nos vamos a meter en una industria que es de última generación y son contados con los dedos de la mano los países que producen material activo, por ejemplo, en el mundo. Y para lo que viene, que es la movilidad eléctrica en el mundo, porque hay un gran cambio en la matriz energética que está generando un gran cambio en la matriz del transporte. Yo creo que el año que viene va a ser un gran año, va a ser un gran año. Vamos a empezar y yo creo que vamos a tener oportunidades de recuperar la capacidad ociosa que ha quedado este año y yo soy muy optimista. El hecho de que Cauchari ya esté funcionando, ¿lo posiciona mejor a la provincia en este plan industrial en el cual se quiere avanzar? Sí, sí, sí. No solo es Cauchari. Cauchari obviamente es un gran proyecto, pero son muchos más proyectos para poder profundizar el cambio en la matriz productiva.